Y ahora nos metemos a otro tema. ¿Siempre va a ser así? Pues no, la gente cambia, la gente crece. Yo soy un fiel creyente en el cambio. Soy un fiel creyente en el cambio y de las dos cosas, de cómo evalúas tu balanza y de cómo vuelves a evaluar a una persona. O sea, ¿qué quiere decir? Yo, mi crecimiento personal, mi crecimiento de razonamiento, mi crecimiento de moral, puede ser tanto para arriba o para abajo. Puede ser que ahorita les estén escuchando este podcast, estén viendo el video y digan, wow, para Dios es muy importante la honestidad. Y para que hablemos en dos años y que les diga, ¿saben qué? Ya soy más flexible en la honestidad. Puede ser, la gente cambia, ¿sí? Y también puede ser que ahorita tu balanza es una persona, digas, no podemos tener este aspecto porque rompe con algo de moralidad o porque la balanza no está tan balanceada como querías o la balanza no está donde quieres para dar el siguiente paso a una relación, por ejemplo. Tienes una balanza en 50-50 y para ti tu estándar, porque esto es personal, tu estándar es, no, me tengo que llevar como un 70-30 para poder saber que es algo especial y que quiero intentar una relación con alguien. Pues puede ser que ahorita nos evaluamos y ahora es 50-50 y puede ser que en dos años lo evaluamos otra vez y ya es 70-30. O sea, ¿por qué? Porque cambió mi persona, cambió mi perspectiva, puede ser que la otra persona cambie, pero pues ya les he dicho antes, ¿no? Para que una persona cambie y nos podemos aventar un podcast completo sobre el cambio, tiene que querer, tiene que querer, tiene que reconocer que quiere cambiar, tiene que reconocer que hay algo que cambiar y tiene que esforzarse. Entonces, el cambio no es fácil, es posible, siempre es posible, siempre puedes mejorar, siempre que quieras, pero tienes que querer, tienes que esforzarte, tienes que reconocerlo, tienes que identificarlo. Entonces, si no haces todo eso y no luchas constantemente, no vas a poder cambiar. Pero no me quiero desviar del tema, no se trata el tema de hoy el cambio, pero sí quiero que sepan que esta, esta fórmula de la balanza es variable, es variable. Como les digo, ahorita para mí es muy importante esto de la honestidad y si alguien me es deshonesto, no lo tomo a la ligera y puedo inclusive romper mucha relación de amistad o inclusive un noviazgo por ello. A lo mejor en dos años les digo, no pasa nada, está todo tranquilo. Lo importante es que nos sigamos haciendo esta evaluación, ¿sí? No dejarnos llevar por la rutina, no porque ya te llevas muy bien con una persona, quiere decir que siempre te tienes que llevar bien. Algo que escuchábamos mucho en mi grupo de los de la prepa era, pues sí, dices tú, son los de la prepa, son el grupito con el que siempre me lleve bien, son el grupito con el que vivimos muchas experiencias en la preparatoria, que crecimos mucho como personas juntos, que nos apoyamos demasiado, pues amigos de toda la vida vamos a ser, ¿no? Tenemos que llevarnos siempre bien y esa es la clave, llevarnos siempre bien, no va a ser siempre así. Es entender que en ese momento la analogía de la báscula, la pasábamos y estaba la báscula muy bien, a lo mejor tenías ciertos arribas del 50 por mucho y te decías, vale mucho la pena esta relación. Pero conforme vas creciendo, conforme te vas desarrollando, conforme vas madurando, conforme vas tomando diferentes caminos de la vida y vas teniendo diferentes perspectivas de lo que sucede a tu alrededor, llega un punto que a lo mejor dices tú, con esta persona ya no, con esta persona ahora también tu moral puede cambiar, tu moral puede ser distinta. Si te digas tú, mi nueva moral ya no me permite estas cosas que hacían estas personas, ya no lo veo bien, ya no podemos ser amigos igual, ya no podemos seguir teniendo esta relación que teníamos antes. O tal vez decimos, ¿sabes qué? No, al contrario, podemos ser más unidos que antes, o sea, lo importante es seguir haciendo esta pregunta intrapersonal. ¿Cómo me llevo con las personas y cuál es mi persona? ¿Cuál es mi moral? Porque todo esto es subjetivo, ¿sí? Yo les digo que ponemos en la balanza cosas que están bien y cosas que son malas y a lo mejor para mí algo que tú haces es algo bien, algo positivo, algo de alegría, pero a lo mejor para alguien más eso que hizo es algo negativo, es algo que no se puede estar bien o que le hizo sentir mal o incómodo. Por ejemplo, ya que mencioné a mis amigos de prepa, que por cierto nos llevamos muy bien, los pongo de ejemplo porque sí hemos tenido esta conversación antes, pero por ejemplo que estos amigos de prepa sí tenemos un poquito de humor más pesado, humor que decimos el humor más mamón, la verdad, somos bien mamones entre nosotros, pero sabemos que es con cariño, o sea, nunca pasamos la barra de con cariño de saber que es juego. Pero pues es algo que va bien con nosotros y yo lo pongo a la balanza y digo, ah, estaba todo de esta manera y está bien, están de mi lado positivo, va a haber para alguien que está en el lado negativo. Y de hecho, algo que ocurrió, no quiero quemar a nadie, hubo alguien que en su proceso de crecimiento, de maduración y completamente válido, se le empezó a ser algo negativo. O sea, ya decían, ¿sabes qué? Es que son bien mamones, es que se pasan de lanza, es que están siendo muy agresivos y está completamente válido, pero pues es también entender esa diferencia, ¿no? Mientras que sigas reconociendo qué está bien para ti, cuál es tu moral, cuál es tu persona, qué es lo que aceptas, lo que no, lo que para ti está bien, lo que para ti está mal, y qué va contra tus valores y tu persona, eso te va a ayudar a poder saber cómo te hacía ver con los demás.